Propiedades del estramonio. El estramonio, Datura estramonium, es una planta herbaceanual. Se le puede encontrar en diferentes tipos de climas y ambientes, desde suelos áridos y estériles, pastizales, y también bosques. Se cree que el estramonio es originario de México y que habría sido introducido en Europa y otras partes del mundo por accidente. Se le conoce también por el nombre de Enredadera del Diablo, Flor de Luna y Pepino del Diablo. Alcanza por lo general un metro de altura. Su tallo es recto y posee una gran cantidad de ramas. La raíz es gruesa, fibrosa y de color blanco. Las hojas son largas, pesicoladas y alcanzan longitudes de más de 15 cm. Los bordes de las hojas son dentados. Cuando éstas son jóvenes tienen vellosidades, mismas que desaparecen conforme la hoja madura. Las flores del estramonio son muy vistosas por su forma de campana. Sus colores son morado, violeta acompañados de tonos blancos. La floración se da a partir del mes de mayo y continúa hasta principios del otoño. Las flores suelen abrirse por las noches emitiendo un fuerte aroma muy agradable. El fruto es una cápsula de unos 5 cm de largo cubierta de espinas. Para fines medicinales se emplean las hojas y semillas. La colecta se hace cuando la planta está en floración y nuevamente cuando la temporada termina. Las semillas se extraen de los frutos, primero se dejan estos a secar. Toda la planta posee alcaloides, los cuales pueden resultar nocivos y por ello desaconsejamos su uso de forma doméstica. Propiedades terapéuticas. El estragón ha sido una planta de mucho estudio científico. Su composición en alcaloides le confiere propiedades tales como antiasmático. Ayuda a dilatar los conductos bronquiales y así aliviar los mayores síntomas del asma. Analgésico y sedativo. Se le ha usado como analgésico para intervenciones menores. Sus efectos pueden ser altamente nocivos y causar delirios, alucinaciones, dolores estomacales, dolores de cabeza severos, náusea y potencialmente la muerte. Además, posee propiedades anticolinérgicas que pueden inducir problemas cardíacos. Modo de uso. Como todas las hierbas medicinales con efectos sobre el sistema nervioso o el cardíaco, desaconsejamos su uso de forma doméstica. Si estás interesado en una o más de las propiedades del extramonio, te aconsejamos consultar con un médico especialista.